Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Abandoned spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime Behind the curtain, if the plans are mine Hold the line, does anybody want to take it anymore? Show my scorn Show my scorn Inside my heart is breaking My makeup may be faking But my smile Still stays on My soul is painted like the wings of butterflies Fairy tales, fairy tales, fairy tales of yesterday We're broke and never die I can fly I can fly My friend Show must go on Yeah Show must go on I can fly 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 Show my scorn Volveremos 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 ¡Gracias!